Música Aleluya, Aleluya 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 El Evangelista Cláudio Duarte, una guerrera, nunca desistió del sueño de los proyectos de ella. Enfim, ella va contando con las palabras de ella, lo que ella hizo, cuál fue la estrategia que Dios dio para ella, que hoy, gracias a Dios, nos dio el esposo de ella, que es el obrero que está al lado de ella, que acompaña la obra. Esto es muy importante, para nosotros glorificar y exaltar el nombre del Señor. El Evangelista Cláudio Duarte, una palabra que usted pasó, intenta resumir las palabras que usted pasó, que se dio, las oraciones, para que su esposo estivesse aquí hoy con usted. Paz, Señor Igreja, es mucha alegría para mí estar aquí, este momento, para mí, de toda mi vida, es el momento más feliz para mi vida, porque yo buscí durante mucho tiempo, hubo momentos que yo quis hasta desanimar y desistir, pero siempre haciendo un crimen, haciendo un apóstol, siempre una palabra de ánimo, de coraje, de no desista, que el Señor es contigo. Que yo louco a Dios, que paseí muchos momentos difíciles, mi esposo era viciado en drogas, era viciado en bebidas, y él era preso, ¿no? Aquele vício, pero en ningún momento yo pensé en desistir de la vida de él, porque a veces la esposa o esposo, ellas esquecen de olhar el esposo y la esposa como una alma. Entonces, en primer lugar que Dios colocó en mi corazón, es que él era una alma antes de ser mi esposo. Entonces, eso me animó, me fortaleció y no me dejó de desistir, porque el Señor Jesús no desistió de mí. Entonces, yo no voy a Dios que buscí, el Señor libertó mi esposo de las drogas de la bebida, porque él era preso, ¿no? Totalmente preso. El dinero de él era para las drogas, era para bebida, para más nada. Entonces, yo louco a Dios que el apóstol mucho me ayudó, con clínicas, con conselhos, con instrucciones, porque sozinhos a gente no conseguimos. Nosotros necesitamos de ayuda espiritual, nos necesitamos de intercesores. Y yo estuve a mi lado durante todo este tiempo, personas que me ayudaron, como la apóstola de mí, como la pastora de mí, como la pastora de mí, como muchos otros, el pastor Claudemir, la missionaria Adriana, muchas personas que estaban de mi lado, en el momento que yo choraba, en el momento que yo reclamaba, en el momento que yo hablaba, no que yo no aguento más, porque era muy difícil vivir en aquella vida. Pero el Señor Jesús me dio victoria. Cuando yo llegué en aquella vida, mi vida era destruida, ¿no? Totalmente destruida. Yo no tenía alegría, yo no tenía felicidad, yo era llena de depresión, llena de angustia, llena de dolor. Pero cuando yo entré aquí, ¿no? El Señor colocó en mi camino, ¿no? Pessoas maravillosas, personas de Dios, un pastor que cuida de sus ovelas, no para agradecer, ¿no? Nosotros. Mas a gente tem que falar, mas temos que honrar aquel que el Señor usó para nos ayudar. Entonces, el pastor Ebonir cuidó de mí, cuidó de mi familia, cuidó de mi esposo. Y si hoy nosotros estamos aquí, pastor Roberto, fue porque cada uno aquí, que se convirtió, me ayudó, me fortaleció la fe. Entonces, yo glorifico a Dios porque hoy, ¿no? El Señor hizo todo aquello, ¿no? Pero yo quería que el Señor colocara siempre a mi lado. Yo quería que Él estuviese a obra conmigo, viniendo para la iglesia y que Él no estuviese haciendo la obra, ¿no? Pero yo quería que Él estuviese dentro de la casa del Señor, compartiendo los mismos pensamientos, las mismas buscas. Entonces, yo busqué el Señor y seguí una dirección que el Señor colocó en mi corazón, ¿no? El Señor colocó en mi corazón para que yo fuese para tomar una alvorada, ¿no? Y yo fui obedecer al Señor y Él comenzó a ir también en los cultos, comenzó a frequentar. Y de repente Él olhou para mí y me dijo así, yo voy a ser obrero. Y, hermanos, fue el momento más feliz de mi vida, ¿no? Cuando Él fue recibido como obrero. Porque todo aquello que yo almejaba, el Señor entregó en mi mano. Pero yo quiero dejar rápidamente tres segredos que me hicieron conquistar esta victoria. A primera cosa, hermanos, yo buscaba el Señor de todo mi corazón. A segunda cosa, yo perseveraba en la oración. Yo nunca pareí de orar, yo nunca pareí de interceder. Y la tercera cosa, querido, yo nunca olhaba para los hombres, para el pastor, ni para los hermanos. Porque se a gente for olhar a falha da igreja, irmãos, nós somos falhos. O homem é falho. Nós não podemos olhar com os nossos olhos canais. Nós temos que adquirir do Señor. Olhos espirituais para olhar a situação, para olhar a circunstancia. E não, de maneira mínima, desistir, mas confiar no Señor. Él está en control de nuestra vida. Porque cuando nos entregamos a Él a nuestra vida, Él cuida de nosotros. Y Él hace todo lo que nos pedimos, Señor. Porque yo soy prueba de eso. Todo lo que yo pedí al Señor, lo Señor hizo para mí. Y hoy yo tengo mi esposo aquí de mi lado. Para a honra y la gloria del nombre del Señor. Hoy nosotros somos verdaderamente del Señor. Porque hoy nosotros tenemos el mismo pensamiento. Amén. 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 No te vean ajoel, mi querido, ora, persevera, no deixe as pessoas colocar coisas en su mente, as pessoas tentam jogar a gente para baixo, como aconteceu com a Evangelista, mas ela não olhou porque estava falando ao ouvido dela, o louco para o Senhor, porque Deus tinha uma promessa na vida dela. Eu queria agora entrevistar, eu já sinto uma alegria muito grande, eu fiquei até alegre, feliz, aprendi até o que você não fez, ela falou até com a Vilma, o que você está sentindo agora, o momento que você passou, essa alegria que você está sentindo agora, o que você falou, contando suas palavras, o momento que você passou, do lado da sua expulsa, é agora, o que está acontecendo agora, o que você está passando agora, depois que você se envolver diretamente na comunidade do desenvolvimento. Minha vida rolou 100%, então hoje eu tenho visão de tudo o que eu vou fazer, de todas as decisões que eu vou tomar, os passos que eu vou dar, antes eu não tinha, totalmente cego, então todo o comércio, tudo o que eu vou fazer, vai errar, eu digo hoje, através dos ensinamentos que eu estou tendo, e que Deus está trabalhando na minha vida, eu consigo mais enxergar as coisas de outra maneira, entendeu?, então hoje eu não tenho, não vejo dificuldade em dar nada, mais nada, eu só quero é fazer logo, eu quero ir para o igreja, eu quero te reforzar, né, eu vou me dedicar totalmente, porque aquele já se manda no peor, é que ele não existe mais, ¡Aleluia! 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 Eu sempre falo que eu estava falando com a... Eu estava falando com a... Eu estava falando com o Brasilista Cláudio Duarte A calma dele... Está pregando a Palavra... Eu... A pastora Vilma deu oportunidade... A... A... O Alvorada para você... Aí você trouxe... Botou no segundo... Eu achei... A circunstidade de... Você trazia as palavras... Falei... Nossa... Que o que você estava falando ali... Então eu vou te usar muito... Tomo um time de muita alegria... que está entrevistando este casal abençoado yo quiero profetizar que muchas de ustedes que Dios pueda continuar abençoando no solo usted pero con su hijo, su loja su negocio y que usted pueda prosperar a cada día más vamos aplaudir el señor abençoado adiós